¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy una atarrestrada. Como usted sabe, hace unos días en un video que dejé en Quintana Roo, anuncié que me iba de Quintana Roo. Me fui del país. Tuve que salir por mi propia seguridad, ya que el régimen de la gobernadora Mara Lizama decidió no solamente cerrarme todas las puertas y oprimirme, sino también amenazar contra mi vida. Y digo que es ella porque no puede ser nadie más. Las señales son muy, muy evidentes. Me amenaza un funcionario de ella de la Secretaría de Educación de la zona maya, me amenaza su asesora, después ella me amenaza públicamente en septiembre de 2023 y finalmente su esposo me demanda. Este uso del poder judicial, pues todavía lo podíamos soslayar porque ya podía defender. Pero recientemente, las amenazas subieron de otro nivel cuando me entregan un chaleco antibalas. Ya no podía quedarme en Quintana Roo, mi seguridad estaba en juego. Y por eso me fui. Desde aquí, como lo dije en el video del lunes pasado, voy a seguir haciendo que yo mismo. Estoy presentando videos cortos. Videos cortos que voy a presentar de lunes a viernes. Y sábados y domingos, compártelo sin miedo. Un programa ya más extenso, en donde voy a desmenuzar todo lo que presento en los videos cortos. Donde voy a hablar más a fondo de muchos temas. Entre ellos, los que presenté esta semana. El perverso juego del voto cruzado en el municipio de Soledad, allá en Playa del Carmen. Y también, algo especial, sobre Gino Segura, el candidato a senador de Morena, PT y Partido Verde. Él, que no debería ser candidato. Él debería estar sometido a un juicio político. Y lo vamos a hablar. Vamos a platicar al respecto. Nos vemos este fin de semana. Sábados y domingos, compártelo sin miedo. Vamos a platicar al respecto.